Soy Dari, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video Estamos en esa época donde todas las personas sacan su espíritu navideño Esa época de dar y recibir Esa época donde vas a ver decorada todas las calles Y los recibos de luz van a llegar carísimos el siguiente vez Esta época de dar regalos, de compartir con todos y cada uno de tus seres queridos Y también con los no tan queridos Porque en esta época todas las personas realmente regalan un montón de cosas Demuestran su espíritu navideño decorando sus casas Ayudando a todas las personas y sale de su interior ese Santa Claus que todas las personas tienen Y como yo no me quería quedar atrás con el espíritu navideño Decidí hacer un video sobre Navidad Todo este espíritu navideño siempre lo pintan como algo hermoso Algo que de verdad parece de película Y es que en todos lados vas a empezar a ver películas navideñas y todo eso Pero la realidad es que no es así como lo pintan en las películas Por eso decidí que en este video vamos a hablar sobre una expectativa versus realidad Como en 1 a 1 vamos a empezar con las decoraciones de las casas La verdad es que tú esperas que sobre la Navidad tu casa quede como de película Es decir que tu casa se vea increíble y opaque a todas las casas del mundo ¿Por qué? Porque la Navidad también es ciertamente competencia Porque todo mundo quiere que su casa reluzca más que las demás Como número 2 El árbol de Navidad Todas las personas decoran sus árboles de Navidad con lo que tengan Y buscan que su árbol quede perfecto ¿Y qué? ¿Creyeron que este video también lo saqué de internet? Pues no Este árbol si lo hizo mi mamá y está increíble Como número 3 La cena de Navidad Ese día en el que todas las personas se reúnen Y comen cosas deliciosas Para engordar un poquito todo lo que no engordaron en todo el año Mamá ¿Qué vamos a cenar esta Navidad? Pues mira hija Esta Navidad voy a hacer un pavo Una pierna Lomo Bacalao Ravioles Ensalada de manzana Pastel Y bueno no sé qué más se le pegue a tu papá Pero voy a engordar Mamá ¿Qué vamos a cenar esta Navidad? No sé hija A lo mejor compramos unas pizzas O unos sándwiches Sí mira te voy a comprar una paleta Y ya con eso cenaste En Navidad ¿Te parece? Como número 5 Esto creo que es en lo que más tenemos expectativas Y es los regalos Hola Dari Te traje un regalo Ya que es Navidad te quise traer algo En serio no tenías por qué haberte molestado Por favor que sea un Xbox One Pero seamos realistas Nadie te regala una consola de videojuegos Toma Dari Te compré esto Hola Dari ¿Cómo estás? Te traje un regalo Como es Navidad Quise comprarte algo Sé que te va a encantar Es algo que de verdad Querías muchísimo En serio no tenías por qué molestarte Muchísimas gracias de verdad ¿Qué puede ser? Por favor que sea un Xbox One Ah Unos calcetines nuevos Gracias Como número 6 La vestimenta navideña Tú esperas que todas las personas se vistan navideñamente Si es que existe esa palabra Pero la realidad es que las personas lo que buscan es verse cool Por fin podré usar mis atuendos navideños Todas las personas van a estar vestidas de Navidad Y no me veré como una extraña loca Que anda por la calle Por fin Yo decía que esta gorra me iba a servir algún día Hola Hola Oye pero y tu atuendo navideño Pues sí hoy es Navidad Por lo tanto te tienes que ver bien Para las fotos tienes que lucir cool Pero es Navidad Te tienes que arreglar con algo de Navidad Y como que ese atuendo no me va a hacer ver cool Ya no se puede con estos locos hoy en día Quiero decirles a todos y cada uno de ustedes una hermosa Navidad Espero que se la pasen increíble Yo esta Navidad quiero agradecer porque ustedes están ahí viendo este video en este momento Muchísimas gracias por todo su apoyo y de verdad que tengan una excelente Navidad Los quiero muchísimo Abrazo Y bueno como la Navidad es para dar mensajes Yo quiero darles un mensaje que para mi Ustedes saben que es muy importante Nosotros podemos cambiar el mundo con sonrisas Así que vayan y hagan sonreír a todas las personas que puedan Demuestren las buenas personas que son ustedes Y con ese pequeño cambio vamos a poder cambiar todo el mundo Y bueno si te gustó este video por favor regalame un like Agregalo tus favoritos Y no olvides suscribirte en un botón que está por aquí abajo Pero sin embargo te voy a dejar uno por aquí O sea ve a suscribirte es Navidad Dame ese pequeño regalo de Navidad y suscribe Yo te puedo sacar muchas sonrisas y pues suscríbete Quiero que me dejes un comentario diciéndome tú que expectativas navideñas tienes Si te gustó este video por favor compártelo con todos y cada uno de tus amigos Y si no te gustó también compártelo con todos y cada uno de tus amigos Porque... ¿Por qué no compartirlo? Y bueno si quieres que te salude en uno de mis videos Por favor comparte este video y déjame en los comentarios Algo diciéndome Dari yo ya compartí tu video por favor saludame Y con gusto te saludaré en mi siguiente video Así que vamos a empezar con los saludos de esta semana Y bueno primero que nada quiero enviarle un saludo a mi papá Porque es una persona súper especial para mí Y siempre me está apoyando Muchas gracias papá por todo ese apoyo que me das y por todo el ejemplo Te amo muchísimo y gracias por ver mis videos También quiero enviarle un saludo a mi mamá Porque también me apoya muchísimo En realidad toda mi familia me ve Muchísimas gracias mamá porque tú siempre me estás viendo Me estás compartiendo con todas tus amigas Diciéndoles que me vean Muchísimas gracias También te amo muchísimo mami Luis Saí Riders A Carlos A Crono Peña Un saludo a mi hermano que me acaba de decir que compartió mi video Laga In The Game Ronaldo Orozco A Guido Domiz A Gamer Sebas Gameplays Random Y... PPP A This Good Place Dot Of Love Gumbal El Increíble Witcher A Tabito Luis Ángel Benítez I know Gip Puma Oliver Miñano Alejandra Slime Stephanie Rapoport Johari Mata Vásquez El Güero 979 Adrián Hazel Sánchez Juanito Torres José Antonio Fa Javier Saucedo Un saludo a Patricio Domínguez Un saludo a Carlos Gutiérrez Un saludo a Armando Yair Zambrano Edson Rojo Un saludo a Luis Alejandro Gutiérrez Castillo Y bueno si no te saludé por favor déjame un comentario diciéndome Dari no me saludaste y me tenías que saludar Yo había compartido tu video y con gusto te voy a saludar en el siguiente video Quiero enviarle un saludo especial aunque ya te había saludado antes a Wilder Galvan Porque me acabo de hacer la outro que van a ver al final de este video así que vayan a verla Está genial Muchas gracias por todos esos regalitos que me dan y me hacen esos dibujitos esas fotos de verdad muchísimas gracias Como ya lo había dicho les mando un mega abrazo y espero que tengan una navidad increíble Los quiero muchísimo así que hasta aquí el video de hoy nos vemos en el siguiente video así que adiós ¡Suscríbete!